En ocasión a celebrarse el 38 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, el gobierno a través de la PGR y la Promotoría Solidaria entregó títulos de propiedad a familias del municipio de Quilalí. ¿Y a quiénes? Estamos haciendo entrega de 39 documentos legales para los barrios de aquí de Quilalí, como son los barrios Isabel Mesa, José Santos Juárez, Juan Alberto Rodríguez, Leonardo González, La Pimienta, el Luis Vilche y el Juan Talavera. Esos son los barrios que estamos entregándoles documentos legales. Los protagonistas expresaron su agradecimiento con el gobierno revolucionario, porque les otorga un documento tan apreciado e importante completamente gratis. Este documento lo teníamos que tener, pero ahorita lo tenemos sin costarlos ningún corto. Entonces yo le agradezco al comandante Ortega también. Me siento agradecida, sí. Bueno, yo me siento contenta y segura, ¿verdad? Porque cuando yo no tenía esto, pues no tenía ninguna seguridad. Ahora sí. Con la entrega de estos títulos de propiedad, el gobierno sandinista continúa mejorando el nivel de vida de las familias nicaragüenses, garantizando de por vida el derecho jurídico de sus viviendas. Con las imágenes de Darwin Peña, desde el municipio de Quilalí les informó Axel Matus. Y solo lo que hacer es...